La Memoria de Mayo La Memoria de Mayo Basta recorrer estos 208 años para ver que hubo, como habrá siempre, otros intereses mezquinos, ambiciones personales, de grupo. La Memoria de Mayo La Memoria de Mayo Que nos motiva a construir juntos, porque nos sentimos hijos de un mismo Padre. Que despierte nuestros corazones dormidos en rivalidades y en extiendades, antes de que sea tarde. Que cargue el jugo suave de compartir, porque es un deber de justicia con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con Dios. Amén. Cuando podemos ver un grupo de personas que están juntos, pero además en armonía. Y la armonía es un concepto musical que básicamente se resume en esto. Personas distintas, pero sonando de manera agradable. Muchas individualidades perfectamente integradas. Yo, en este día tan especial para nosotros como argentinos, quería que pudiéramos reflexionar juntos acerca de qué estamos haciendo con nuestra libertad individual y cuánto necesitamos pensar más en lo colectivo, en el otro, a fin de que podamos crecer y que podamos mirarnos a nosotros mismos como patria y decir qué bueno, qué agradable, qué agradable, qué agradable, qué agradable, qué agradable. Los argentinos, finalmente estamos tratando de vivir juntos y en armonía. Muchas gracias. Vamos con alegría de haber compartido juntos esta celebración en este Día de la Patria. Podemos retirarnos en paz. Demos paz. Gracias a Dios.